Bueno gente, hoy tenemos un montón de hacer, vamos a abrir estos cofres épicos, estos cofres legendarios y luego vamos a craftear el tambor, el tercero en mi equipación y así que bienvenidos a este nuevo vídeo gente y hoy vamos a hacer un montón de cosas comenzando con estos cofrecitos épicos vamos a abrir de 10 en 10, claro para no, a ver la suerte que tenemos porque quiero abrir algunos de cuña y algunos de escalonada así que vamos a abrir 20 de cuña y 10 de escalonada para mi señor Nesky comenzamos con esto, tenemos 3 legendarios, uno con inscripción, a ver lo que me ha tocado aquí para nada, no me vale para nada, aquí tampoco luego aquí un épico con inscripción, tampoco me valen bastante, bueno F para este cofrecito no vale para nada seguimos con los siguientes 10 otra vez de cuña un legendario que ataque de caballería de 3.2% salud de infantería 1.5 y aquí una con inscripción, caballo fino, aumenta la velocidad va, va, bueno, no está mal aquí lo de arquería, bueno bueno, no, 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 no por ahora no estamos bien, no tenemos la suerte que tenemos que tener vamos a ir a escalonada abre lo siguiente 10, tenemos otro épico ataque de caballero, no sé yo, pero esto de armamentos es una caca aquí aumenta, añade tropas a bárbaros, no me interesa, aquí tenemos, aumenta la carga de recursos ¿quién quiere recursos con escanolada? ¿en serio? bueno, tenemos 22 cofres legendarios vamos a hacer lo mismo vamos a abrir 10 de cuña bueno, tenemos 3 con inscripción comencemos por aquí defensa de arquero, vale, furia aumenta la habilidad de las tropas bueno, bueno, se le puede poner a a Budica se le puede poner a Budica aquí tenemos defensa de caballero eso sí que me gusta un 3.4 que es bastante y luego aquí aumenta la habilidad de las tropas pero acá aumenta la habilidad de las tropas en el mapa bueno, ese sí que no está mal este no está mal ¿qué pensáis? escribidme en los comentarios lo que pensáis este no está mal por mí, creo que voy a montarlo luego tenemos aquí ataque de caballería 2.7% salutar que haría 1.9% y la velocidad de marcha que no me interesa al usar formación V ¿por qué formación V? bastante raro esto de formación V si tengo el líquido a cuña pero bueno seguimos salud de infantería defensa de infantería defensa de arquero salud de caballería carga de tropas tenemos salud de arquero defensa de arquero y aquí defensa de caballería bueno ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a escalonada que me falta un poco me falta un poco para el señor Nevsky que no está tan tan fino aún esos argumentos tenemos uno con inscripción que es uy este me gusta defensa salud de caballería ataque de la caballería y valentía que es aumenta añado de las tropas provocados 1% no está mal este este no está mal tendría que cambiarlo luego más adelante cuando venga esa esa mejora donde puedas cambiar los atributos no cambiaría a este y si con suerte me sale a mejor defensa de caballería no está mal este esto no sé es que este 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 no este bueno este también está bien salud de infantería ataque de infantería defensa de la infantería solo que no tengo comandante para escalonada de infantería estaría muy muy bueno pero no tengo aquí defensa de vale también no está mal esto no vale para nada y luego lo de infantería aquí arqueros bueno bueno este no me ha ido tan mal solo que no tengo comandante para ir con escalonada porque yo salgo con one y you igual se lo puedo meter a trajano este a trajano se lo puedo meter porque salgo trajano acumulan y la mayoría de de tropas son de infantería igual se lo voy a meter a trajano bueno tenemos aún dos más dos más me faltan dos más y eso lo voy a meter en cuña le he dado bastante rabia y no sé qué me ha salido no sé lo que me ha salido F por mí no sé lo que me ha salido no sé lo que me ha salido bueno da igual seguimos lo que vamos a hacer ahora es ir para casa ir aquí dentro vamos para acá abrimos esto y aquí tenemos el siguiente tambor para terminar para hacer para craftear gente sería el tercero en mi equipación muy bueno muy bueno así que fabricación rápida ahí se ahorro y va bueno bueno vale ahora eh quien tengo con tengo tengo se lo podía meter aquí se lo meto bueno lo meto ahora porque tengo es para para eh para el cañón se lo meto pues a ti a la cañón se lo meto a este tipo ahí vale tenemos ahora cuerno con tambor aquí tenemos cuerno con anillo aquí tenemos esto por el cañón porque si no también tendría Ricardo también tiene el tambor y se lo podría cambiar y meterse a la botica así que tenemos tres tambores ahora y es lo que así salgo yo ahora en el cañón tengo Changyu Wanyu Botica Trajano y a Ricardo son mis copas que tengo en el cañón para salir en el cañón no hemos tenido suerte pero bueno tenemos tres tambores si queréis ver un vídeo sobre como la diferencia entre dos y tres tambores ya sabéis que tengo la tabla de Excel porque he hecho algunos test lo dejo aquí arriba si no lo habéis visto pues haciendo pruebas con uno dos tambores y ahora podría hacer de uno dos y tres tambores o sea bueno sería el tres tambores porque los otros resultados ya lo tengo así que escribidnos en los comentarios si queréis ver la furia que genera tres tambores tendiendo en cinco marchas y vamos a probarlo así que gente pasarlo bien ya sabéis suscribiros que me falta nada para esos mil seguidores y nos vemos en otro vídeo adiós pasarlo bien un abrazo chau 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 chau